Prepárate porque ahora te voy a dar los 5 consejos para vencer el miedo cuando estás hablando en público. Saludos amigos, te habla Roberto Pérez y en este momento te voy a dar esos 5 consejos principales para vencer el miedo cuando estás hablando en público. Pero primero vamos a ver brevemente de dónde surge el miedo. El miedo, ¿qué es el miedo? ¿Tú te has puesto a pensar qué es el miedo? ¿De dónde viene? Si yo estoy hablando con una persona y me dicen, ay tengo miedo Roberto, pero toma te lo voy a dar a ti, agárralo y échalo en el bolsillo. ¿De dónde sale el miedo? Mira, el miedo es una imaginación. El miedo es que nosotros estamos corriendo una película en nuestra mente de algo que podría ocurrir en el futuro, pero todavía no ha ocurrido. O sea, ponte a pensar. Te dicen, oye, mañana vas a hablar en público, vas a dar tu testimonio, vas a enseñar un informe, vas a compartir con nosotros tu experiencia, lo que sea. Y de repente, cuando te dicen eso, de repente, la mayoría de las personas, ¿qué ocurre? En una milésima de segundo, pasamos una película de lo que tú crees que podría pasar en el futuro. Y esa película, nosotros mismos, sin darnos cuenta, la hace nuestra mente, lo que corre es una película de terror. Y la gente empieza a decir, me voy a frizar, no sé qué voy a decir, se me va a olvidar, voy a hacer el ridículo, yo no sé. Y todo eso, y todavía no ha ocurrido. O sea, que eso es, como te hablo, al futuro. Entonces, así mismito como nuestra mente nos hace esa jugada, ¿ok? La mente nos hace esa jugada, nos plantea, nos presenta ese escenario. A la misma vez, a nivel consciente, tú puedes preferir cambiar esa película. Y decir, me pidieron que hable mañana, tal vez te sale la adrenalina del miedo, boom, ¿verdad? Y de repente, y pones a nivel consciente, ¿qué podrías hacer? O en el futuro dar unos consejos, pero tú puedes respirar profundo, aguantar el golpe que te acaban de dar. Y cambiar. Momentáneamente, a nivel consciente, la película dice, oye, pero voy a practicar y lo voy a hacer bien. Voy a hacer esto y lo voy a hacer bien. Y aquí viene donde los cinco consejos que te voy a dar para evitar, para desaparecer, para fulminar, para eliminar esos miedos. Y el primer consejo es el siguiente. Número uno, no tienes que dar muchos datos. La mayoría de las personas dicen, Dios mío, ahora me tengo que memorizar todo, ¿qué voy a hacer? Y empiezan, están toda la noche, toda la noche, ahí, 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 ahí. Y se llenan, y no duermen, y les da taquicardia y toda esa cuestión. ¿Por qué? Porque estamos empeñando en dar muchos datos. Y tú no tienes que dar muchos datos, tú tienes que escoger cuáles son los puntos principales y enfocar solamente en el mensaje, en el beneficio de tu audiencia. Así que piensa de lo que tú quieres decir, cuál sería el resumen, cuál sería lo que tú quieres que ellos se lleven como mensaje para tomar acción. ¿Está bien? Así que esa es una. Otra cosa es que, obviamente, uno puede ensayar cuando va a hablar en público. Y el segundo consejo es que practiques lo necesario, pero sin exagerar. O sea, ¿cómo tú puedes practicar? Tú te paras frente a un espejo, pones un lente, como yo estoy haciendo ahora, y empiezas a hablar, y te ves a ti mismo, después de la grabación, te miras, y tú te analizas. O sea, yo te recomiendo que llames a una persona que tenga experiencias, la cual tú confíes que te puede dar un buen consejo, y que vea tu grabación, y dile, oye, ¿cómo tú crees que puedo mejorar? Escúchalo y acepta sus sugerencias, ¿ok? Así que simplemente ese es otro consejo. Lo otro es, el número tres, que no trates de ser perfecto. O sea, no trates de memorizar palabras, de sabérselo todo, porque realmente eso no funciona. Ahora mismo yo estoy grabando este video, y si trato de ser perfecto, no me va a salir. Pero lo hago. Ahora, lo estoy ensayando, sé lo que voy a hacer, sé lo que te quiero decir, sé que ahora es el mensaje, la energía, y el deseo, y lo que tú vas a aprender, que te quiero transmitir, y en eso me enfoco. En ti, no en mí, porque si me enfoco en mí, estoy poniendo la presión en mí, y de eso no se trata esto. Se trata no de mí, se trata de tu audiencia, de cómo tú te vas a entregar a ellos, de cómo tú le vas a servir a ellos, y cuando tú haces todo eso, te vas a dar cuenta que al público no le importa si tú eres perfecto o no. El público se va a dar cuenta de tu intención al hablar con ellos, y eso es bien importante, ¿ok? Así que cuarto consejo, el cuarto consejo es que no te lo trates de memorizar palabra por palabra. Esto es un error muy común que he visto, que yo mismo lo intenté hacer cuando estaba en la universidad, aprenderme las cosas, eso no funciona. ¿Por qué? Porque el cerebro no funciona así. ¿Qué ocurriría cuando estás tratando de leer algo, memorizártelo palabra por palabra, y de repente, ¿qué pasaría si se te va una palabra de la memoria? Entonces uno se tranca, se frisa, uno dice, oh, oh, se me olvidó, entonces empiezan las gotas a sudar y uno a temblar, y ese es el problema cuando uno trata de memorizarse las cosas palabra por palabra. Ahora, no tienes que memorizárselo palabra por palabra, tienes que saber cuál es el mensaje que quieres entregar, cuáles son los uno, los dos, tres, cuatro puntos que realmente tienes que incluir en tu presentación para que realmente logres ser efectiva. Y el quinto y el último, amigo, amiga, sé tú mismo, sé tú mismo, no trates de imitar a otra persona. Yo cometí ese error también, ¿cuántos no he cometido? Porque el estilo de aquella persona a mí me gustaba, yo trataba de imitar su estilo, y cuando uno trata de imitar, uno nunca va a ser el primero, siempre será máximo el segundo. Así que no imites a otro, simplemente llega ahí, sé tú mismo, tú misma, da tu mensaje, y despreocúpate de los demás porque, ¿tú sabes qué? Papá Dios te hizo único, única. Así que disfrútate eso, ¿está bien? Así que bueno, te dejo con ese mensaje, con los cinco consejos para vencer el miedo cuando estás hablando en público. Te despide, hasta el próximo video, tu amigo Roberto Pérez, deseando como siempre mucho éxito. Te despide, hasta el próximo video.